Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguaco Un raveo de noche y otro raveo de día Una vive en alto cerro y otra Jesús María Yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías Un amigo para las ropas y dos pedazos mía Me dono Dios un nombre y una es María García Yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguaco sin Guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin Amor Amor